La coordinadora de la salud emplazó al director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, a que en un plazo no mayor de 15 días reinicie las negociaciones con las enfermeras y otros trabajadores de la salud a fin de que sean cumplidos en su totalidad los acuerdos agribados el año pasado. Y solamente se ha logrado lo que fue la liberación salarial que es una que faltan por aplicarse y la pensione y el seguro médico de la pensionada. Pero los demás puntos están ahí intactos. Las enfermeras y trabajadores de la salud además hicieron un llamado al ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, para que las reciba en los próximos días y amenazaron con lanzarse a las calles si no reciben una respuesta que sea realmente convincente.